Hola. ¿No quieren sin dulce? Véselos, estoy vendiendo. Oye, la neta, desde hace rato se me antojó un chicle, pero me da pena porque no traigo dinero. ¿En serio? Sí, a ver los que gustes. No pasa nada, me caíste muy bien. Ay, pues dame toda la cara. Oye, ya me acordé que dije que no traía feria, pero sí traigo un billete grande. Pero yo me imagino que no traes cambio, así que te voy a dejar dos minutos. No, sí, no te imaginas. ¿Qué onda, chamacos y chamacas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a platicar una historia que me mandaron en uno de esos mensajitos, donde esta chava estudia en esta escuela que está cerca de aquí del parque. Entonces, esta chava en su carta nos dice que ella viene a la escuela y que cada que termina sus clases hay un muchachito que no es de su escuela. Y pues ella dice que quisiera ayudarlo, pero que aunque siempre le compra dulces, pues no tiene la cantidad suficiente y quisiera hacer más. Pues le vamos a dar seguimiento a la historia de esta chava. Vamos a ver cómo nos trata el muchacho y acompáñenme a ver esto. Hola. ¿Tienen dulces? Un peso, los estoy vendiendo. ¿A un peso? Sí. Ay, muchacho, la verdad, no traigo efectivo. Estoy esperando que pasen por mí. ¿Lo viste como un grupo de muchachas? ¿Así más o menos como de mi edad y bien escandalosas las hijas de su madre? ¿Aquí trabajas? Pues... Sí, en todas partes. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo te va vendiendo chicles y deja o no? Digo, no lo he preguntado en el plano, no me burlo. Este... Más o menos. ¿Sí? ¿Y por qué no vendes otro dulce? Porque estoy ahorrando. ¿Sí? No, es que como quiero entrar a la escuela. ¿A poco? ¿No estudias? No. Pero si estás bien chiquillo, deberías estar en la escuela en lugar de estar trabajando, ¿no? Sí, pero... es que... como soy de bajos recursos. ¿Y trabajas todo el tiempo o cómo? Pues sí, casi. Oye, pero ¿así vendes? Porque no pasa gente por aquí, ¿no? Sí, lo más que estoy esperando a que salgan... Ay, me voy a sentar porque me canto. Vino a la escuela y... Ah, hay una escuela aquí. Sí. Porque yo dije, ay, el muchacho, ¿cómo va a estar vendiendo si está más solo aquí que...? No, no tienes que tener que salir vendiendo. Que mi corazón desierto. No te riegas. Eh... Oh, y cuando salen la gente de la escuela, es cuando tú ya vendes todo. Sí. Ay, sí, porque yo dije, no, hombre, son un chorro de chicles y... ¿de a peso? Pues, ¿cuánto sacas ahí? A ver, como 30 pesos. Pues está bien. O sea, todos los trabajos son honrados. Este, y si tú ya sabes que eso te funciona para... ¿Ayudas a tu familia o cómo? Sí. ¿Tú eres el más grande? Sí. Tengo dos hermanitos que... pues, les ayudo también. A los otros y a eso. ¿En serio? Sí. Te toca. Fíjate que a mí me tocó también ser la más grande y también me tocó mucha lata, pero... pero todo va a estar bien, vas a ver. Me imagino que quieres trabajar y decir que tus papis se sientan orgullosos y... Sí. Y todo. ¿Y ellos trabajan todo el día? Sí. Y te toca ayudarlos. Sí. Ay, muchacho. Pues qué bueno que eres así de... pues de maduro y que... que no andas como en malos pasos o... Pues no sé, hay gente que prefiere robar o no sé, que se va lo fácil, ¿no? Sí. Mira, si me quieres robar ahorita, pues la neta no traigo nada y el teléfono, pues no te va a servir para nada ya sin código, ¿no? Cierto, es broma. Ay, no, mis amigas no vienen. No piensas que quiero aquí ligarte ni nada, ¿eh? Yo parece que soy bien coqueta, pero no. Estoy esperando a estas muchachas porque se supone que vamos a ir a comer, pero... ¿No sabes qué requieres? Son 15 para las dos. Sí, ¿verdad? Ay, no, y yo no quería seguramente esperarlos porque se hace mucho tráfico. Oye, la neta, desde hace rato se me antojó un chicle, pero me da pena porque, ah, pues no traigo dinero y yo sé que tú trabajas por necesidad, obviamente. Este... Agarra uno si gustas. ¿En serio? Sí, agarra los que gustas. No pasa nada, me caíste muy bien. Ay, pues dame toda la canción. No, tú también me caíste bien y mira, te voy a agarrar dos. Ay, perdón. Soy muy torpe a veces. Eh... Pero sí, yo creo que cuando vuelva a pasar por aquí, ya te los pago. Perdón. Sí, no pasa nada, no. Así está bien. No, si pasa, pues es con lo que tú trabajas. Es muy... Es muy raro que alguien así venga y te hable o te saque un platito. ¿En serio? Sí. Por lo regular me imagino como de, ay, ya. Sí. Pues mira, yo siento que a veces no te lo tuvieras que tomar personal, porque pues la gente también anda en su mundo, ¿no? Cuando salen de la escuela lo primero que quieres hacer es llegar a tu casa o... La gente tiene como sus propias broncas. Entonces, no te lo tomes personal. Yo creo que a veces lo que uno menos quiere es como falta de respeto o verte como si fueras... Eh... Pues poca cosa o claro que no. No dejes que eso se te meta en la cabeza. Mira, ya me mandó la ubicación mi amiga. Oye, ya me acordé que... Dije que no traía feria, pero sí traigo un billete grande. Pero... Yo me imagino que no traes cambio, así que te voy a dejar. No, no lo haces ahí. No, sí, toma. Es mucho. No, no es nada. Créeme que te mereces más. No, no, no. Mira, súrtete de más material, dáselo a tu mamá, cómprate algo a tus hermanos, cómprate algo tú o guárdalo para tu colegiatura. Yo sé que no es mucho. No, sí es mucho. Ay, creo que sí es mi amiga. Eh... No, no, yo sé que no es mucho. El hecho no es nada. Tú te mereces más, te lo digo de corazón. Y, pues, si puedo pasar por aquí y ayudarte de vez en cuando, lo voy a hacer con mucho gusto. ¿Ok? ¿Me regalas un abrazo? Sí, sí. No, no me agradezcas. Vete para allá porque te van a ganar los chambacos. Adiós. Oye, ¿y cómo te llamabas? Oye, mira... ¡Suscríbete al canal! ¡Te lo agradezco, wünsú! ¡Suscríbete!